Excelente día, soy Luis Cobo, lo invito a que usted y yo hagamos un recorrido informativo. 271 nuevos casos se sumaron en las últimas 24 horas positivos a COVID-19, hecho porque el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, reconoce que en la entidad ya predomina la variante Omicron. Vamos a seguirnos cuidando y usando el cubrebocas. Bueno, y una fuerte lluvia desconcierta en pleno Día de Reyes. Acompañada de fuerte viento, se reportaron apagones y algunas caídas de árboles. Fue repentino y esto fue lo que sorprendió a los poblanos la noche de este jueves. Bueno, y malas noticias. El 2022 arrancó mal en cuestión de desapariciones de mujeres, pues nuevamente no se sabe del paradero de una joven en la capital poblana. Se trata de Liliana Lozada de Jesús, quien tiene 33 años y fue vista por última vez el 3 de enero en Bosques de San Sebastián. Liliana salió de un domicilio a las 10 de la mañana en el fraccionamiento Hacienda Los Capulines para abordar un servicio Uber que la llevaba hasta el municipio de Atlixco, en donde trabajaría como modelo. Hasta el momento no se sabe de ella. Muy bien, la Secretaría de Movilidad y Transporte, en coordinación con el Ayuntamiento de Puebla y el Club de Fútbol Puebla, dispondrán de 25 autobuses para trasladar a los asistentes al término del encuentro en el Estadio Cuauhtémoc. El servicio será de 22.30 a 1 de la mañana. Hay que seguirnos cuidando en este partido de Puebla contra América. Vamos a usar el cubrebocas. Muchas gracias por haberme acompañado, ya quedó bien informado. Le recuerdo seguirnos en todas nuestras redes sociales Televín MX, así también www.televín.com.mx Comuníquese a los teléfonos que están apareciendo en pantalla. Recuerde que queremos que ustedes sean nuestros ojos y nosotros ser tu voz. Soy Luis Cova, nos vemos pronto. Cuídense mucho.